Ahorita está en modo local, si quieres ponlo en auto Ahí mero, ahora si dale al switchcillo para que simula la pera Ahí debería arrancar Dale Ahí está, ok Se protegió Está bien, pero vamos, ok, eso ya está Si quieres, bueno se protegió porque no llegó hasta la velocidad plena O sea rompimos el ciclo que él espera Pero puedes picarle ahí al botón de reset No, no lo está bien Ok, ponle con el teclado Dale reset Ok Porque si no es reset tendría que ser en auto, el reset tiene que ser a través de las terminales Ok